Bueno, ahora va a presentar Camille Soler, psicóloga, psicoanalista, escritora, investigadora y forma parte del grupo de investigación, caso clínico y lazo social, construcción de casos clínicos, y su título de su trabajo es Escribir en lo virtual para inscribirse en lo real, fragmento clínico de un tratamiento en la clínica psicoanalítica de la Unión. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, también aporto acá que yo también soy psicóloga clínica de una empresa global que atendemos la parte de salud mental de los trabajadores por digital, no por virtual, por videochamadas, por teléfono como 911. Entonces es un momento muy importante porque trajo también un poco de mi investigación en la maestría, también en esta instancia, a partir de una inquietación sobre la cuestión de la virtualidad. Cuando llegué acá en Uruguay, tuve que desplazar mi clínica de mi consultorio físico de Brasil para acá. Y llegué acá en 2019 cuando, bueno, era una parte para mí muy difícil integrarme porque que iba a hablar sobre la clínica virtual cuando eso no era un tema, ¿no? Y entonces integréme a este grupo y a partir de eso tenemos acá muchas producciones y una de estas es lo que que voy a relatar ahora. Ahora, físicamente habitamos un espacio, pero virtualmente estamos habitados por un recuerdo. Vivimos en un mundo donde se están produciendo transformaciones socioculturales, políticas, climáticas, económicas, morales y científicas en la sociedad. Gracias. En la sociedad. Y asistimos a un cambio histórico en las formas de estar y ser en el mundo. Es el concepto de intimidad de espacio público y privado ha cambiado. Antes, protegido por las paredes de nuestro dormitório, leíamos, escribíamos nuestros diarios, nuestros poemas y los encerramos en un espacio más protegido de la mirada de los demás. Como un bien precioso que solo nos pertenece a nosotros. El espacio privado era muy diferente del espacio público. Hoy escribimos diarios en blogs, exponemos nuestra intimidad en Facebook, mostramos las imágenes de las situaciones más banales en Instagram. Montamos un espectáculo de nosotros mismos y buscamos la mirada de los demás y su aprobación a través de los likes. Los lanzos sociales se han visto marcado y revolucionado por las nuevas tecnologías. Actualmente, los dispositivos tecnológicos permiten a los psicoanalistas comunicarse y atender a sus pacientes a través de videochamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, aplicaciones como WhatsApp y Skype en toda parte del globo. La Internet cria un espacio intermédio entre la realidad, al otro lado de la pantalla hay una persona real, y la imaginación, una persona que yo creo y idealizo según mis deseos y filtros. Esta fusión entre lo privado y lo público es una característica de la virtualización, según Levy. Según el concepto de virtualidad en Levy, se plantea que la virtualización aporta una solución interesante al problema del término realidad virtual, al interpretar que lo virtual no se opone a lo real, sino lo actualiza. Lo virtual es potencialmente dinámico, no es estático. Según Lacan, en el seminario 11, lo real vuelve siempre al mismo lugar. ¿Cuál es este lugar? ¿Cómo entenderlo? Podemos decir que lo real es la dimensión de lo que existe, insiste, que tienes una existencia fuera del universo simbólico, fuera del campo del lenguaje. Lo real es la vida, lo cual es significativo, porque lo real es insuportable, lo que genera angustia. ¿Por qué no decir que suportar la vida es nuestro gran peso y desafío? ¿Cómo manejar lo real en la era digital? Fragmento de un caso clínico. Es el blog de un adolescente. La madre es quien da el primer paso en la búsqueda de tratamiento. Es el año 2020, cuando la emergencia sanitaria COVID-19 alerta a la población a quedarse en casa. La madre contrata los servicios, entra en contacto con los servicios clínicos de la Unión. La primera entrevista y los encuentros se realizan en la plataforma Zoom. La madre dijo que está preocupada por el comportamiento inadecuado de su hija. La guerra, inicialmente presentada por la madre y solo más tarde por la paciente, revela la dificultad que ha enfrentado en la vida escolar, social. En los últimos años, debido al comportamiento que la joven entra en sitios de web y chats duvidosos, donde la adolescente veía fotos desnudas a chicos anónimos. Los términos robar, cortes, automutilación, fracaso, rechazo, soledad, aparecen en ambos los relatos cuando mencionan la dificultad de socialización de una chica de 14 años. Los significantes que aparecieron al principio del tratamiento se expresaban en las frases. Soy una inútil, soy una farsante. No tardó en surgir la asociación libre, que la mayoría de las veces la paciente llegaba en las sesiones, parlateando, mezclando temas como si tuviera prisa por decirlos todos a la vez. Temas como el sexo, la virgindad, el cuerpo, los amigos, los lazos sociales, salían a recluir una gran angustia. El término fracaso provenía de las palabras de su padre, quien a lo largo del tratamiento, adolescente representa como una figura tiránica y severa de autoridad, causadora de una insuportable angustia. Por otro lado, la relación fusionada y mortífera con la madre estaba atravesada por dos significantes, la depresión y el peso muerto. Venimos con la cuestión de cómo se sitúa frente a eso. Pone el sujeto frente a lo imposible y decide su posición. La falta de la posibilidad de hablar hace con que la angustia surja con fuerza. A lo largo del tratamiento, la joven puede relatar, narrar, hablar y escribir provocar un cambio. Pone el sujeto a disposición de la creación. La adolescente relata lo que la llevó a robar el dinero de los padres. Tenía como finalidad ser amada, aceita, incluso en los grupos sociales, en el espacio físico. Así, también compraba los regalos para sí misma y para los otros. La deuda le parecía tan alta comparada con el valor de escribir en su cuerpo, nombrado de peso muerto, como pagamento de la deuda. Una libra de carne. Automutilación. Los cortes en el brazo con las terreiras. La adolescente pudo relatar que se comunica con los chicos a través del chat porque sentía que sería rechazada. Porque es gorda y sofre bullying en el liceo. La adolescente es una ávida lectora. Además de sentir un gran aprecio por las artes. En una de nuestras sesiones por modalidad virtual, la joven trajo un libro impreso. El mundo de Sofía. La historia transcorre en los años 90 y la protagonista es Sofía, una chica de 14 años, que encuentra en un bosón una carta con dos preguntas, aparentemente sencillas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes el mundo? A partir de estas preguntas, Sofía, la protagonista, empieza a reflexionar sobre el mundo y su existencia. Comece a recibir otras cartas misteriosas, que en realidad son fochetos de un curso de filosofía. Pues bien, la fantasía, la pantalla sobre la que pintamos nuestra realidad psíquica, tiene exactamente esta función de protegernos del vacío del real, el agujero que promueve. Por lo tanto, como Freud dijo en escritores criativos en sonhos, la fantasía puede desempeñar este papel de tratar de reajustar lo que está fuera de lugar. A partir de esta lectura, a joven empezó a escribir en un blog en Instagram sobre sus sentimientos más íntimos, angústias, en sonhos y fantasías. Todos los objetos con los que se relacionan los sujetos intentan camuflar la carencia que nos es intrínseca, como lo es la soledad. El objeto se pierde para siempre, por lo que siempre falta algo. Cuando nos acercamos de las relaciones del sujeto en el mundo virtual, estamos planteando una escena, que podemos describir así. Un sujeto utiliza una computadora para relacionarse con otras personas. O dicho de otro modo, la relación del sujeto con los demás en este contexto está mediada por una computadora. Bueno, para el psicoanálisis, la descripción de estas dos escenas planteé una pregunta. ¿No están todas las relaciones que establecemos mediadas por la fantasía de cada uno de nosotros para protegernos de lo insuportable real? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Fernando Barrios, que es psicoanalista, perdón mi francés, de Ecolella Cañán de Psicoanálisis, que también es miembro del comité editorial de Ediciones Justine y de Zona Degenerada. No Degenerada, porque yo tuve problemas con eso. Es parte del colectivo de investigación Ori, explorando espiritualidades no católicas y psicoanálisis, y también es artista y curador. El título de su trabajo es Alegato por una cierta inhumanidad. Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar. Gracias Octavio. Yo escribí algo en realidad mucho más largo, y después cuando me enteré que eran diez minutos hice una cantidad de recortes, así que no sé si va a tener algún sentido lo que diga, pero bueno. En fin. Le llamé Alegato por una cierta inhumanidad 2, porque en realidad ya escribí un texto con este mismo título, o apalabrarse mejor. El apalabrarse mejor en realidad es una referencia al fracasar mejor de Samuel Beckett. Y empieza con un epígrafe de Donna Haraway que dice, en las promesas de los monstruos. Dice Haraway, la visión única produce peores ilusiones que la doble, o que monstruos de muchas cabezas. Las unidades ciborgánicas o cyborgánicas son monstruosas e ilegítimas. En nuestras presentes circunstancias políticas, difícilmente podríamos esperar mitos más poderosos de resistencia y de reacoplamiento. Quiero decir que elegí ese epígrafe o acápite, porque en realidad hace tiempo que me parece que el psicoanálisis está como en una suerte como de pánico frente a algo que ya hasta aquí hace mucho que está. O si incluso siguiéramos a Bruno Latour o a la propia Haraway. Bruno Latour cuando dice nunca fuimos humanos, o Haraway cuando dice, digo Bruno Latour nunca fuimos modernos, o Haraway nunca fuimos humanos. Y me parece que ese pánico tiene que ver con un sesgo humanista que el psicoanálisis mantiene, que me parece realmente problemático. Si no fuera una boludez, lo diría y lo voy a decir, o sea que es una boludez, creo que estamos como frente a una cuarta herida. ¿Se acuerdan cuando Freud planteaba aquello de las heridas narcisistas que tenía la humanidad? Bueno, me parece que la cuarta es esto de la inteligencia artificial, o las inteligencias no humanas que además traciendo la inteligencia artificial, porque hace rato que sabemos que la inteligencia no es privativa de lo humano. Entonces, hace ya tiempo vengo proponiendo la hipótesis de que no solo el psicoanálisis no es un humanismo, sino que opera con lo inhumano. Ya veremos en qué sentido y qué alcance tiene esto para esta práctica del decir, así le llama Lacan en Letourdie, que llamamos psicoanálisis. Y no solo para su práctica, sino para su ubicación política en tanto discurso para, entre otras cosas, no virar hacia posiciones conservadoras y temerosas de lo que ya está aquí, lo que nos habita, con lo que ya componemos, lo sepamos o no componemos, digo en sentido espinociano, recuperando algo de ese lugar distópico, disruptivo e incluso subversivo con que el psicoanálisis hizo su entrada en la historia. Me acuerdo del libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, que yo siempre tengo como el desliz de pensar que es ni apocalípticos ni integrados. En realidad creo que eso es lo que yo quiero decir. Me parece que está bueno situarse en una posición que no sea ni apocalíptica, es decir, meramente de pánico y de susto ante lo nuevo, ni tampoco una integración acrítica de todo lo nuevo, por el mero hecho de ser nuevo. Dice Lacan en el discurso de Tokio, estoy de acuerdo con que el psicoanálisis, miren la ironía, estoy de acuerdo con que el psicoanálisis tenga algo que ver con las ciencias humanas con una sola condición, que las ciencias humanas desaparezcan. Que nos demos cuenta de que el psicoanálisis no es ahí más que el hilo, el pico, que permite a esa acumulación tener un semblante de existencia. Pero desde que algo funciona en su centro, ya no puede quedar nada de lo que se llama actualmente ciencias humanas. Y en ese mismo texto, en el discurso de Tokio, dice que lo que hay en el centro es un vacío, es decir, que el psicoanálisis instaura un vacío en el seno mismo de las ciencias humanas. Lo inhumano que propongo deriva de un juego entre lo no humano y lo que está en lo humano. Es decir, se trataría de lo no humano en lo humano, entendiendo lo humano como una invención datable, histórica y geopolíticamente, en Occidente y en relación con un humanismo especista que busca desmarcarse de lo animal en una pretendida excepcionalidad. Hoy, más que en cuestión. Es decir, lo humano se produce históricamente para diferenciarse de todo lo que sería lo no humano desde una pretensión de excepcionalidad. Donna Haraway, en Cuando las especies se encuentran, dice, Amo el hecho de que los genomas humanos pueden hallarse en solo un 10% de todas las células que ocupan el espacio mundano que llamo mi cuerpo. El otro 90% de las células está lleno de genomas de bacterias, hongos, protistas y organismos similares que actúan en una sinfonía necesaria para que yo esté viva. También desde el llamado mundo vegetal, Emanuele Cochia, por ejemplo, dice, Nuestra humanidad tampoco es un producto originario y autónomo. Es una invención que algunos primates, otra forma de vida, supieron extraer de su propio cuerpo, de su aliento, de su ADN, de su manera de vivir para hacer existir de otra manera la vida que los habitaba y los animaba. La misma Haraway dice, se trataría entonces de evitar dos derivas solo aparentemente inevitables, la demonización de lo tecnológico y o el optimismo tecnológico políticamente ingenuo. Entonces, lo que se tratará será como de hacer una apropiación política de eso. Es decir, eso ya está acá, bueno, ¿cómo nos vamos a apropiar políticamente? Entonces, ella lo dice así, abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio. A pesar de que los dos bailan juntos estas dos posiciones, ¿no? El baile en espiral dice, no, perdón, a pesar de que los dos bailan juntos, el baile en espiral prefiero ser un cyborg que una diosa. Bueno, yo planteo que el psicoanálisis, sabiéndolo o no, o mejor, sabiéndolo sin saberlo, contribuyó a esta pretensión de excepcionalidad humana, con el énfasis en una erótica que se desliga de sus apuntalamientos biológicos, pulsión y no instinto, un ser de lenguaje dividido, traumatizado, trumatizado, bueno, no tiene traducción al español, por el significante, etcétera. Pero, sin embargo, Jacques Lacan no era tan entusiasta con esta supuesta excepcionalidad humana. Son muchos los momentos en que Lacan le hace perder consistencia al humano. Por ejemplo, cuando dice, humano humus del lenguaje, con pretensión de sujeto. Dice, el ser humano, que se llama así, sin duda, porque no es más que el humus del lenguaje, no tiene más que apalabrarse con este aparato. Entonces, el lenguaje es un aparato con el que apalabrarse, pero fíjense que interesante, como aparato también, ¿no? Bien. En RSI, por ejemplo, en muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, Lacan plantea la relación ciencia-inconsciente, pero en RSI plantea algo que va a llamar el inconsciente de la partícula. Y dice, tenemos las pequeñas fórmulas de Newton y allí no comprendemos nada. Eso es lo que constituye su valor, pues cuando esas fórmulas hicieron su entrada, inmediatamente se le hizo la objeción. Pero, ¿cómo es que cada una de esas partículas puede saber a qué diferencia está de las demás? Es decir, que lo que se evocaba era el inconsciente de la partícula. Lo inconsciente, entonces, como un saber no sabido que no sería privativo de lo humano. En los cuatro conceptos, lo simbólico, ese para mí mal llamado orden simbólico, considerado esencialmente humano, se hace efecto de significantes que están en la naturaleza. Miren cómo lo dice Lacan ahí. Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, incluso antes de que se inscriban en él las experiencias colectivas que sean, pueden referirse a las necesidades sociales, algo organiza ese campo o inscribe en él las líneas de fuerzas iniciales. Desde antes que se establezcan relaciones propiamente humanas, ya están determinadas ciertas relaciones. Estas están presas en todo lo que la naturaleza puede ofrecer como soportes, soportes que se disponen en temas de oposición. La naturaleza proporciona, por decirlo con su palabra, significantes. Y estos significantes organizan de un modo inaugural las relaciones humanas, proporcionan sus estructuras y las modelan. Claro que hoy podríamos cuestionar esta noción dualista, naturaleza, cultura, bueno, obviamente, pero es interesante que Lacan hace derivar de la naturaleza los significantes, lo que luego llamaremos significantes. Bueno, algo parecido pasa respecto al otro y al sujeto supuesto saber. Dice, por ejemplo, he dicho que el otro como es evidente en tanto que es el lugar del inconsciente sabe, solo que él no es un sujeto. Es decir, que hay un saber no sabido en tanto no hay sujeto agente de ese saber. Se supone un sujeto y esta suposición de sujeto, dice Lacan, marcará a toda la filosofía. Bueno, en Ancors, por ejemplo, donde hace caer la consistencia hombre y mujer, y dice no son más que significantes ligados al uso, dice en Francia, es curso corriente del lenguaje. Bueno, y en muchos otros lugares. Para terminar esta condensadísima reunión de indicios acerca de lo que llamo inhumanidad del psicoanálisis, y que es un trabajo obviamente en curso, pero más como promesa que como alarma, digamos que lejos de lamentarnos o alarmarnos por el fantasma de reemplazo, de ser sustituidos o perder vaya saber qué esencia o sustancia humana, quizás sea hora de ver qué afectaciones, qué colaboraciones, qué agenciamientos inhumanos serán portadores de otros modos de subjetivación y habilitadores de vidas vivibles, y cuáles de un penar de más, de más sufrimientos y opresiones. Porque lo que me planteo es en qué sentido el psicoanálisis, si no hace uso de a priori, podría decir que algo es bueno o malo o produce, no sé, si no se trata de ver en cada caso además, ahí creo que el caso por caso. Porque si no, lo que derivamos es una suerte de filosofía o derivado filosófico con un sesgo humanista que creo que nos trae más problemas que otra cosa. Gracias. Bueno, ahora nos trasladamos a Buenos Aires, o sea, a la pantalla. Adrián, un minuto. Hola, ¿qué tal? Bien, Adrián Oscar Freita, psicoanalista, miembro del Trilche de Buenos Aires, y el título de su trabajo es El futuro llegó, algunas consideraciones al otro lado de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Una pequeña aclaración, Fieta es mi apellido, y es Trilce, Buenos Aires, en honor al libro de Vallejo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Belar por la invitación, en particular a Octavio Carrasco, que fue quien me la hizo llegar, y bueno, me parece una jornada necesaria en todo término, ¿no? Tengo que guardar, me aparece algo en la pantalla, ahí está. Bueno, les paso a... Adrián, perdona que te moleste, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? A ver, o tal vez más cerca, estoy hablando fuerte, no sé si ahora... Ahora sí. ¿Me escucha? Ah, perfecto, era más cerca del micrófono, que estaba un poco lejos. Decía que la convocatoria nos invita a pensar la relación entre lo contemporáneo y el psicoanálisis. Esperen, perdón, voy a ajustar mi cronómetro porque tengo miedo de pasarme. Ahí está. Decía que la cuestión es pensar acá la relación entre lo contemporáneo y el psicoanálisis. La relación entre ambos puede no ser sencilla. En primer lugar, lo contemporáneo nunca es fácil de pesquisar, ya que cada época se define por sus oscuridades, además de por sus luces, o más que por sus luces. El psicoanálisis, ¿qué hace con las novedades de la época? ¿Qué le hacen las novedades de la época al psicoanálisis? ¿En qué medida le permiten o no avanzar en su teorización? Creo que hay en esto un problema central, la tensión entre las invariantes y los sucesos epocales. ¿En qué medida y de qué modo se acompañan y en qué medida colisionan? Lacan dijo algo que se acuñó como un término. Mejor pues que renuncie a quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Sus referencias a situar el psicoanálisis dentro del campo de la cultura, de lo contemporáneo, de lo que sucede en el mundo, se pueden encontrar a lo largo de toda su obra, del mismo modo que la de Freud. En el malestar en la cultura se plantea una tesis esencial al ligar los avatares de la civilización a una cuestión de estructura en el acontecer humano, el dolor propio de la vida social. En la misma línea, Foucault plantea que la humanidad podrá tal vez extirpar la enfermedad orgánica, pero nunca podrá extirpar la locura, porque ésta se encuentra en sus propios fundamentos. La pregunta tal vez es qué grados de locura se soportan o se instituyen, ¿no? Es y será un trabajo necesario distinguir lo que es inevitable, por estas razones, ese fondo de inacabamiento esencial en todas las respuestas que nos damos, de lo que constituye, como decía, un exceso, un plus, algo evitable sobre esa realidad. Nuevamente, entonces, la relación entre las invariantes del psicoanálisis y las consideraciones sobre lo contemporáneo. La pandemia del 2020 tuvo un valor de acontecimiento. La alianza que produjo obligó en su primer, al principio, a conjeturar, a rabiar, sobre el curso de lo que iba a suceder con nuestra civilización. El impas que produjo fue enorme, fue insoslayable. Cuando terminó, por la patencia quedó establecido que estábamos ya en una nueva época. Esto se venía trabajando, pero creo que tuvo un valor de fechar. Esta nueva época estaba constituida por los adelantos tecnológicos, así como por las transformaciones en las relaciones de intercambio y distribución de la riqueza. Sí, para decirlo muy sintéticamente, el siglo XX fue, como lo marca Erich Hobson, el de las dos guerras, las dos revoluciones, bueno, y un par de detalles que podríamos agregar. El de estos 24 años del siglo XXI parece ser el de la deriva liberal del sistema capitalista, en conjunción con las dos invenciones tecnológicas centrales a esta, el teléfono celular y la computadora personal, tal como lo ubica Erich Salim. Este autor, propuesto en la convocatoria para estas jornadas, escribe en 2020, La era del individuo tirano, el fin de un mundo común, un libro que se propone tomarle el pulso a lo contemporáneo, que está siempre ahí, pero nunca explícito. Una pequeña nota antes de empezar, una ocurrencia que me pasó cuando terminé de leer el libro de él, y que bueno, de la que considero conveniente hacerme incauto. La lectura de este libro me recordó un cuento de Silvina Ocampo, en el que el personaje se encuentra un día con una serie de objetos que le fueron significativos a lo largo de la vida, y que ya daba por perdidos, y de repente empieza a encontrárselos uno tras otro. El personaje responde con incredulidad, con asombro, pero también con entusiasmo, y avanza recondectándolos así, uno por uno. El cuento, que es muy breve, termina con esta frase. Así, a través de pequeñas alegrías, fue entrando en el infierno. Se suman pequeños detalles, climas de época, variantes en la economía, transformaciones sociales, invenciones interesantes, y uno avanza así por un camino. En algún momento se cruzó una frontera, y uno se encuentra ya, indefectiblemente, en otro lado. ¿Dónde estamos, entonces? Como decía hace un rato, el libro de Salín hace un relevo de lo contemporáneo que me parece insoslayable. Muy sintéticamente, habla de las innovaciones tecnológicas de 1995 en adelante, la era digital, que articula con las derivas actuales de nuestro sistema capitalista. Es necesario decir que este avance del paradigma, de este cambio en el sistema capitalista, este avance del paradigma neoliberal, pone en cuestión al capitalismo tal como venía funcionando en el siglo pasado. Es lo mismo, es otra cosa. Su nueva forma, no hay lugar para imposibles, la centralidad de la acumulación financiera tampoco propone ninguna circulación y ningún producto. Esto trae consecuencias, por supuesto, enormes. Es decir, hay una continuidad y hay una novedad. Y esto trae consecuencias sobre la forma de la subjetividad. La idea del prójimo y de lo social queda hoy profundamente afectada. Un sujeto decepcionado por las promesas no cumplidas de la modernidad, una decepción general por el contrato social, dando por resultado un individuo replegado a la vivencia de su ser aislado, cuya voz amplificada por los dispositivos tecnológicos de participación pasa a imponerse con una desesperación que ignora las interiores regulaciones sociales de lo común. Esto es lo que dice Sardín, ¿no? Esto me lleva a la pregunta sobre la relación entre la subjetividad de la época y las invariantes del psicoanálisis, como venía diciendo. Una nueva era marcada por una transformación radical en la forma de subjetividad e intercambio social, sostenida en efectos irreversibles de los últimos adelantos tecnológicos. Ahora bien, ¿en qué medida esto nos interpela? ¿En qué nos interesa? Cambia las épocas, tiene una incidencia en la forma, pero nuestro punto de anclaje intenta, sin soslayarlas, sostenerse en otra cosa. Intenta. Esa cosa son las condiciones lógicas del funcionamiento del lenguaje que define nuestro ser en el mundo, nuestra deep mansion, algo previo, como decía Lacan en Función y Campo, a las formaciones sociales en las que se manifiesta. Pero esto implica, de alguna manera, la tensión entre la subjetividad de la época, o la subjetividad, y la idea de sujeto. Y esos dos conceptos que están muy establecidos no son sin ambigüedades y zonas de mutua interferencia, ¿no? ¿En qué medida la noticia de un cambio tan radical, algo que, alguien puede decir, una nueva era, altera ese equilibrio? Después de todo, nuestro sujeto, al que consideramos una categoría entre nuestras invariantes, también tuvo su marco histórico, su fecha de aparición. Descartes y la modernidad le dieron origen, y como Lacan señaló, es nuestro sujeto, el sujeto elidido por la ciencia, es decir, enmarcado históricamente en una serie de procesos que configuran lo contemporáneo. Esto hace de nuestras invariantes algo que varió en algún momento, y aunque tal vez parezca obvio, tengamos en cuenta que sufrió los avatares del discurrir del mundo. ¿Nos encontramos ante una novedad de igual importancia? ¿Una nueva era en la cultura que incidiría no solo en las formas, sino en los fundamentos de nuestra práctica? ¿No en la subjetividad, sino en la idea misma que tenemos de lo que es un sujeto? Yo desconozco la respuesta, y tal vez sea prematuro responderla, pero la inminencia de lo nuevo se ha instalado de un modo irreversible, como decía mi compañero de mesa, y tal vez, y eso nos invita a la respuesta. Se escucha hoy la exposición obscena de la intimidad, la necesidad desesperada de consistencia, la exigencia de adaptación, la pregnancia de la imagen, la caída de la figura del prójimo, se escuchan las ludopatías facilitadas y estimuladas por lo tecnológico, las relaciones de trabajo cada vez más utilitarias, descarnadas, deshumanizadas, todo de cada vez es discutible, pero concédamelo un ratito. Indicios de la subjetividad de una época, o de las formas de subjetividad de los habitantes de una época. Ahora bien, para nosotros, eso no es el síntoma. Eso no es el síntoma, como la subjetividad de la época no es el sujeto del psicoanálisis. Se requiere de un dispositivo de ajuste de esa realidad cruda, su pasaje por una instancia intransmitible de intimidad, para que eso entre en escena. Puede parecer ocioso aclararlo, pero creo que la fuerza de los términos, de las novedades que estamos transitando, en lo contemporáneo, gravitan a mezclarlos. Lacan dice en su escrito sobre la agresividad, algo que plantea algo de estas tensiones comunes de las pasiones de la polis y las del alma, como también dice en otro momento. Dice, es el hombre liberado de la sociedad moderna. En el hombre liberado de la sociedad moderna, vemos que este desgarramiento revela ser su formidable cuarteadura. Es a esta víctima conmomedora de lo contemporáneo, a lo que recogemos cuando vive a nosotros este ser de poca monta, a quien nuestra tarea cotidiana consiste en abrir de nuevo la vía de su sentido. Bueno, y sigue la cita. Alude a ese individuo moderno que acude a nuestra consulta. Es decir, se mantiene ahí una disparidad, una tensión entre su condición de un producto moderno de la civilización o un sujeto afectado de un modo particular por una contingencia que lo toma en su sustitución con sujeto. Ya estoy un poco en el límite, pero me falta muy poquito. Se impone, me parece, una precisión. El sujeto para nosotros es signo, pero vía significante, por el que es representado, es signo de una falta. Es, como dice Lacan, la elisión de un significante. El significante que saltó de la cadena solo puede ser, por lo tanto, representado. En tanto lugar vacío, su disyunción con el saber le es sustancial. Ahora, ¿qué giro tomaría esta concepción en una sociedad transformada, en una nueva era, en la que no tendría lugar la condición de lo imposible, en donde la obscenidad de la transparencia ocuparía todo el espacio de lo social? Si esa forma propuesta para la subjetividad se volviera un paradigma central, único, total y totalitario, ¿qué teoría del sujeto se desprendería de la época? Nuestras categorías podrían caducar, no por ser ya irrelevantes, sino porque habilitarían una sociedad en la que estas categorías ya no haya nadie que las piense. Sadin habla en este sentido de una sociedad totalmente orientada, orientada por los avances tecnológicos, monitoreando perfectamente nuestras funciones vitales, nuestros recorridos en los medios de locomoción, las respuestas inmediatas a nuestros lapsos de memoria, etc. ¿Cómo podríamos desorientarnos? ¿Cómo podríamos desorientarnos de la mejor manera? ¿Cómo la función del sujeto habilitaría con su naridad su disyunción con el saber? Del mismo modo, ¿cómo el acontecer de la cultura puede ser oído en la particular de cada análisis, en tanto síntoma, única vía que nos habilita? ¿O cómo puede abrirse paso el síntoma ante el acontecer de lo contemporáneo? En ese sentido, ¿qué propicia y qué impide la vertiente de un psicoanálisis orientado, como se suele escuchar en alusión a las novedades de la cultura, orientado por otra cosa que lo real? ¿Qué aporta y qué dificulta? Surge una vía disyuntida, y como verán, me guié por el libro de Zadín, tomar la aguda exposición de Zadín por un sesgo naturalista, por una realidad ya dada, o ubicar ahí lo que le falta, que parece ser lo que se opone a esa fuerza del todo que marca el pulso de lo contemporáneo. Bueno, hasta aquí por ahora, muchas gracias. Bueno, abrimos a preguntas. Bueno, vamos a hacer una pregunta entre nosotros. Yo voy a saber, lo inhumano, ¿no tendrá que ver con que no hay lenguaje? Y lo que hace que lo inhumano de la computadora se empiece a hacer, se haga pregunta, porque sí manejo un lenguaje, que es el lenguaje binario, que en sí no lo entendemos, pero puede llegar a manejar nuestro lenguaje porque copia y pega, en realidad. No tiene un entendimiento de significantes, no hay cadena de significantes en la guía. ¿Dónde no hay lenguaje? Claro, porque vos decís que lo humano, nosotros nos decimos humanos para separarnos del resto. Lo que nos separa del resto es lenguaje. Los animales tienen lenguaje, pero no tienen un lenguaje complejo de decir, nombrar cada cosa, botella, agua, vaso. Es muy chonky lo mío, yo entiendo, pero... Yo creo que sí, justo en esa discusión que tienen Chonky y Foucault, justamente lo que Foucault cuestiona es eso, la idea como de la naturaleza humana, ¿no? Que Chonky parece derivar de esa noción del lenguaje, ¿no? Miren, en un momento Lacan dice, respecto de su perra Justine, ¿no? Dice una cosa interesante. Dice una cosa interesante y a su vez una boludez, como siempre. Dice, mi perra, dice, en mi sentir y sin ambigüedad habla, mi perra tiene la palabra, sin ninguna duda, esto es importante. Pues esto, pero esto no quiere decir que ella tenga totalmente el lenguaje. Primero me parece que lo interesante es que relativiza la diferencia. Mi perra habla, de eso no le cabe ninguna duda. Lo que no tiene es totalmente el lenguaje, pero ahí está la boludez. ¿Y quién tiene totalmente el lenguaje? ¿No? Quizá el modo de no tenerlo totalmente sea distinto. Yo no digo que no haya diferencias, por supuesto que sí, ¿no? No, yo con lo inhumano en realidad es más una provocación, es como un juego entre lo in, en el sentido de algo que no es sin lo humano, pero que tampoco es lo humano, porque lo humano no es una noción psicoanalítica. O sea, me parece que hay como un desliz hacia lo humano, sobre todo en épocas donde hay mutaciones culturales o civilizatorias, como lo queramos pensar, y donde nos asustamos mucho y queremos encontrar como una esencia, bueno, pero vamos a dejar de ser humanos o como, ¿no? Tú dijiste una cosa que me interesó mucho, que dijiste, lo virtual actualiza lo real. Te quería pedir si pudieras, porque me parece... Sí, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, Levi habla justamente de esta virtualidad, de la realidad virtual, ¿no?, que actualiza, y me parece muy bueno traje para el campo de la psicoanálisis porque justamente nuestro inconsciente actualiza, ¿no?, en cada sesión de análisis, ¿no?, por lo significante de la transferencia. Entonces, abrimos con eso, ¿no?, de que si estamos en este caso, por ejemplo, del fragmento de mi paciente, si no había tenido esta vía intermediaria, ¿no?, de la virtualidad para actualizar justamente algunos traumas, ¿no?, y poner en palabras y escribir, porque ya estaba escribiendo en el cuerpo, no real del cuerpo, no solo el cuerpo orgánico, pero una metáfora también de una deuda, ¿no?, con este padre, por así decir. Entonces, esta parte, ¿no?, de esta virtualidad, ¿no?, que le vitraje, ¿no?, de que no hay una otra realidad que está en la pantalla, pero es la misma, pero que expande, ¿no?, y me parece que eso tiene un poco a ver, no sé si escuché muy bien, ¿no?, de tu parte, hablar sobre la cuestión de la política, ¿no?, de la cuestión de la virtualidad como una política. ¿Por qué es eso? Porque por más que los espacios, ¿no?, de la virtualidad pongan, ¿no?, los sujetos en una ilimitada, ¿no?, pues puedes quedar en Instagram, no sé, en tu aparato celular por 24 horas, si quieres. Va a tener todo tipo, ¿no?, de no dormir, ¿no?, y me parece que esta política, ¿no?, no sé, es interesante pensar como un campo de delimitación también, ¿no?, para que haga también un poco ahí de esta castración, un poco de delimitar lo que podríamos, ¿no?, utilizar, ¿no?, de esta política también de ascender, ¿no?, en un dispositivo y lo que no, y me parece que ya hay esta política de algún modo, ¿no?, por ejemplo, acá en Uruguay yo sé que hay una empresa que trabaja con moderadores de TikTok, por ejemplo, ¿no?, estos mediadores, ellos tienen una política, por ejemplo, y ahí hablo de una otra política que entra en esta política, de mediar cuáles son las imágenes que van a llegar a los adolescentes, a los niños, a los adultos. Entonces, me parece que es muy importante también adentrar ahí esta parte también, ¿no?, un poco de la política de estar, ¿no?, de este compromiso y de cómo también pensar la delimitación, ¿no?, de que la virtualidad ya está, ya estamos ahí con eso, que ya está en todos los campos, incluso en el campo de psicoanálisis, pero también pensar ahí que el recurso que yo utilizo de esta actualización tiene que ver justamente con este espacio intermediario que se puede actualizar de nuestra historia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí, es algo que me pareció, a mi compañero de mesa, Fernando, su exposición me pareció muy, muy interesante. Hay algo que a lo mejor no llegué a captar, que es la distancia entre las trampas del humanismo y lo humano en sí. Bueno, lo humano en sí no sé qué sería, pero para hacerlo más sencillo, entre las trampas del humanismo y lo humano. No sé si podés hacer alguna precisión sobre eso. Sí, no sé, no sé si voy a poner, pero... Hay gente que cree que el problema es el humanismo y no lo humano. Yo creo que son ambos. Y me parece que ninguno de esos son nociones psicoanalíticas, ni que el psicoanálisis pueda, para eso le convenga, a mí me parece, refrendar. Creo que el análisis trabaja con otra cosa que no se define por lo humano, Bueno, en otro trabajo tomé más la vía de ver por el lado del real y del goce, pero bueno, para no meternos en ese camino un poquito más complicado. A mí me parece que ambos son problemas. La noción de lo humano, que es una noción que si uno la rastrea, digamos que tiene una historia más larga que el humanismo, obviamente, pero que en el humanismo adquiere o pretende adquirir como una consistencia, y en la modernidad una consistencia y una esencialidad que justamente tiene esta pretendida excepcionalidad respecto del resto de los seres, o de lo viviente, o hoy capaz más contemporáneamente, diríamos, de todo lo que tiene agencia. Por ejemplo, yo creo que el psicoanálisis no puede estar por fuera, o no puede ignorar el maremoto que fue el giro ontológico, por ejemplo, que viene del campo de la antropología, pero que tomó, es decir, el giro ontológico lo que nos propone es que en el siglo XX pensamos que la ontología ya había pasado, había que dejarla atrás, superarla, porque olía a metafísica, y entonces todo era epistemológico, todo es epistémico, todo es epistemológico, pero eso no impide que persistan supuestos ontológicos, es decir, nuestra definición de lo que hay, como dice Holbrad, de lo que existe, de lo que es y de lo que hay, y en ese sentido de todo aquello que tiene agencia. Entonces sí, empezamos a ver todo aquello que tiene agencia, es decir, que tiene capacidad de producir efectos, eso amplía el universo de los subjetivos y lo queremos pensar, aunque haya agencias sin sujeto. Bueno, yo creo que en el psicoanálisis trabajamos con una agencia sin sujeto, el inconsciente como algo que trasciende al sujeto, eso lo dice Lacan en muchos momentos. Por eso volvemos a hablar del sujeto, pero a veces me parece que se desliza más una noción de sujeto, de sujeto filosófico, más que de sujeto del inconsciente, o de sujeto dividido, en fin. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, creo que me fui por la rama. Claramente, muchas gracias. No, es bien sencilla, como si el humano sería algo así como el cacho de carne, porque por más que yo, o sea, por más que un perro nunca va a llegar al simbólico, el humano, el cacho de carne, el bebé humano, el ser humano tiene la potencialidad o la potencia, no sé, de subjetivarse, pero la inteligencia artificial y la inteligencia animal, no. Pero tampoco el cacho de carne ese puede también no llegar, ¿no? ¿Entiendes mi pregunta? Sí, y además, ¿por qué partir de la priori de que subjetivarse o el simbólico, no sé qué, necesariamente es una gran ventaja? No sé si el perro necesita, me parece que no necesita subjetivarse de ese modo, o no sé, una garrapata de repente manteniendo la temperatura y no sé qué más, subsiste y no necesita tener que verselas con significantes. O sea, ¿por qué? El humano si no subjetiva, no sobrevive. Claro, por eso creo que el humano es uno de los animales semióticos, uno entre muchos, pero capaz la particularidad es que está producido casi totalmente desde el lenguaje, porque también ahí está lo que excede, ahí está el real y ahí está lo que excede al campo del lenguaje, ¿no? Pero el punto sería no considerarlo como que el perro no llega a, pero es que no va para ahí, porque no necesita ir para ahí, ¿no? Lacan dice, lo único que no puede hacer Justine, mi perra, es confundirme con un otro, es decir, no puede hacer transferencia, no podría entrar en análisis, pero es que en realidad no creo que le interese a Justine el análisis, ¿no? Le interesará otras cosas, es gracioso ese pasaje porque... Porque el objeto existe en el animal. A ver... El perro, el animal tiene un objeto, el humano no, el humano queda dando vuelta. O sea, el perro sabe lo que quiere, y cuando lo tiene, se satisface. No hay más falta, ¿no? No queda un objeto en falta siempre. Hay un libro de Bencian Desprey que dice, ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Yo no sabría mucho cómo preguntarle a un perro si tiene o no objeto, pero capaz, como dice Octavio, no sea esa la pregunta, ¿no? Porque a veces ese es el punto, que tendemos a mirarlo todo desde el prisma de lo humano, ¿no? Como que fuera la única matriz de subjetivación posible, y yo creo que no, realmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ahí voy, ahí voy. No es pregunta, es comentario, en realidad, pero bueno, ya que se abrió el tema, es muy interesante esto, y creo que hablar del humano nos toca al humano, por eso aparece el debate, ¿no? Pero bueno, me hace pensar en esta idea de sujeto y en un sujeto deseante, que ahí hablamos de otra cosa. Pero eso lo dejamos por ahí. Me pareció interesante esto de como no demonizar la era tecnológica, ¿no? Y no posicionarse, al menos, es mi postura y creo que la mayoría de los que estamos acá, desde si es bueno o es malo, ¿no? Sino de ver los efectos y los afectos que tienen nosotros, pero también como sujetos. Es decir, dentro, no fuera, no mirando desde arriba, ¿no? Yo en mi texto traía esto, bueno, la tecnología y esta era también la deseamos nosotros. Hay que ver qué hacemos con esto que tenemos ahora, ¿no? Ese es otro tema. Pero, digamos, pensarnos con esta era digital, adentro, afectados. Y ser responsables del uso. Me voy a ayudar a repetir unas cosas en mi texto. Hola, buenas tardes. No soy psicanalista, pero un gusto estar aquí. ¡Nadie! 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 Colega también de Camil y un gusto conocer o de hablar por la primera vez y la comunidad. Me encantó lo que usted dice. En realidad, mi pregunta para el tercer expositor era no solo pensar en el paciente como un ser contemporáneo, pero el psicanalista como un ser contemporáneo. Esa reflexión es sumamente interesante. ¿Quién va a ser el futuro psicanalista de esta era próxima? Y otra también es la dualidad del humano. Bueno, yo comprendo la crítica, pero creo que es un concepto que es útil, el humano, en el sentido del humano, el robótico. El humano sí es un ser biológico, es un animal como cualquier otro, pero que adquiere una superioridad en el planeta de alguna forma por imposición, por poder, por control. Y es muy interesante para mí cómo va a ser la relación del humano, si consideramos ese concepto, con el robótico. Porque el robótico quizás no tiene conciencia, no tiene subconciencia, no es un sujeto. Quien estudia la diferencia entre la especie humana y el animal sabe que la capacidad simbólica o espiritual parece ser metacognitiva, parece ser lo que nos defiere. Y cómo es esa relación en el futuro con el robótico. No solo en la virtualidad, que es el tema de Camille, muy interesante, ¿no? Una faceta también de mostrarse en virtualidad y cómo la psicanálisis la va a trabajar como medio de análisis, pero la propia relación entre lo que es humano o el sujeto y el robótico. Y eso sí, creo que esa relación es fascinante estudiar a nivel futuro. Bueno, solo un comentario. Muchas gracias, un placer conocer a todos. Puede ser que venga más veces. Bueno, así modo estaría chocho con esto. Adrián, te voy a contestar. Adrián. ¿Cómo? ¿El comentario es para ti? No sabría qué comentar, no sé si hay una pregunta. No. ¿Cómo va a ser el psicoanalista contemporáneo en esta época? Ah, en ese sentido, sí, sí. Pero me pareció que era... Me alegró que estuviera entendido, porque me parece que era en parte el sentido de mi intervención. Y creo que coincidimos en señalar que ahí hay un interrogante, que algunos conceptos pueden cambiar radicalmente, y que como bien creo que todos coincidimos que hay una era que ha llegado y ha llegado para instalarse, está para escribirse bajo qué categorías. Una pequeña... Ya que me diste el micrófono, un pequeño comentario. Parece que hay un pivotear entre dos categorías, que es lo absolutamente moderno, que es la era virtual, por decirlo de un modo muy general, y algo que marca una novedad sin antecedentes. Y otra cuestión también muy inquietante, que es la conjunción de eso con la forma de organización social, que no son tan nuevas. Y en ese sentido, a veces me preocupan más, porque se puede ser totalitario sin tecnología. La tecnología le viene bárbaro a eso. Pero tal vez me preocupen más el avance de nuestras formas sociales con los soportes que tengamos, y con la incidencia insodayable que tengamos, me preocupa la evolución de nuestras sociedades, de nuestra cultura. No sé si como psicoanalista, por lo menos como ciudadano, me preocupan. Y tal vez con algunos filtros también como analista. Bueno, con esto damos terminada esta mesa. Gracias Adrián, gracias Fernando, gracias Jamil.